¿Nos puede comentar sobre lo que ha sucedido hoy en día en la escuela número 17? Bueno, buenas tardes. Hoy en la escuela 17 tuvo la muestra anual Un Mundo de Palabras. ¿Por qué este título? Porque la palabra es lo que atraviesa, nos atraviesa cotidianamente entonces cada uno de los chicos a partir de este título que le pusimos a la muestra hicieron diferentes temáticas que fueron trabajando en las aulas. Primer grado fue trabajando en lo que era alimentación saludable, segundo grado en lo que eran los títeres, tercer grado en lo que era leyenda, cuarto grado títeres y también teatros de sombra, quinto grado tuvo los ocho hábitos saludables y hizo una representación de Clarita del Sur, sexto grado trabajó sobre la didatidosis y séptimo grado sobre el mundo oriental, que era algo que se había trabajado también anteriormente en el festival, donde a séptimo grado le había tocado Japón. Y como da una continuidad a eso, en la muestra lo que se hace es que se toma un tema y es el que se trabaja, pero no es que se signifique que es únicamente eso lo que se trabajó durante el año. Durante el año se trabaja todos los días con los chicos, hay un compromiso continuo tanto de la familia como de los niños y la guía y acompañamiento constante de lo que es el personal docente y también el apoyo permanente del personal de servicio, que es quien hace que la escuela esté en condiciones, que podamos funcionar bien. Así que creo que es algo muy importante que como comunidad queremos mostrar hacia afuera. Después también tenemos todo el trabajo que se hace cotidianamente. Estuvimos viendo que en cada aula hacían una muestra, por ejemplo, el tema de ensalada de fruta, pinches con fruta. Lo que querían las chicas de primero era más que nada ver el tema de inculcar por ahí los hábitos saludables, decir cuál es la importancia de comer fruta, verdura, ver qué hay que reducir al tema de los carbohidratos. Eso por ahí ellas van trabajando durante el año con los más pequeños y después en esta muestra lo que hicieron fue poder invitarles a ustedes ensalada de fruta que es algo saludable, los pinches de fruta que es algo saludable y bueno, todo lo que era comida saludable para que se pueda adquirir ese hábito que muchas veces por cuestión de tiempo, de cosas que suceden, no se lleva adelante. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes que siempre están, que siempre nos acompañan, que las cámaras siempre han venido, tanto en el festival como en las muestras que hemos tenido, así que muchísimas gracias.